Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este nuevo video sobre ejercicios de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas. Como me han pedido esta semana en los comentarios, hoy veremos un problema de geometría. En ese ejercicio tendrán que determinar el área de un triángulo bajo ciertas condiciones. Este problema ha sido propuesto en el año 1998 en España en la fase regional de olimpiadas de matemáticas. Y sin más por el momento, ahí les da el problema. En el triángulo ABC de área 100, M es el punto medio del lado AC. P es el punto del lado AB, tal que el triángulo AMP tiene área 36. La paralela a PM que pasa por B corta el lado AC en Q. Determina el área del triángulo MPQ. El tip para ese problema es trazar el segmento BM y ver qué pasa después. Bueno, ya tienen el enunciado, les invito a que agarren un lápiz, una hoja y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Vamos a verificar la solución. Vamos a dibujar nuestro problema. Tenemos un triángulo ABC arbitralio. Tenemos un punto M. M es punto medio de AC. También sabemos que el área de ABC es 100. Luego tenemos un punto P. De tal manera que el área de APM es 36. Y por último tenemos un punto Q que viene siendo la intersección de la paralela APM que pasa por B. Lo vemos así. Eso sería el punto Q. Y lo que nos piden es calcular el área el área de este triángulo. Lo voy a cambiar de color. El área de este triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero que vamos a ver es que... A ver, primero voy a poner el área de APM es 36. Entonces, lo primero que podemos ver es que... El área de este triángulo... Voy a trazar otra... otro segmento. El área del triángulo ABM es 50. ¿Por qué? Porque M es punto medio de este segmento. Entonces, si el total es 100, pues la mitad es 50. ¿Ok? BM separa el triángulo en dos áreas iguales. Ahora bien, por otra parte tenemos que el triángulo BPM... Vamos a calcular su área. que BPM viene siendo este. Entonces, su área, pues va a ser igual a la que acabamos de ver, ABM, menos esta parte. ¿Ok? Es decir, el área de BPM va a ser el área... de ABM... menos... el área de APM. Esto es área de AMM, ya la tenemos, es 50. Y el área de APM, también la tenemos, es 36. ¿Ok? Es decir que... este triángulo... voy a poner en azul... tiene área 14. Y ahora lo único que nos queda ver es de que estos triángulos, es decir, el que buscamos, el... déjame cambiar... el área de PMQ... es igual... al área de BPM. es decir, que el triángulo azul y naranja tienen las mismas áreas, pero eso es muy fácil ver porque tienen la misma base... misma base que viene siendo... que viene siendo... PM... y... misma altura... misma altura porque los dos tienen su... vértice... en la recta BQ... y la recta BQ es paralela a la recta PM, o segmentos, como lo quieren ver... ¿Ok? Entonces tienen misma base, misma altura, entonces tienen que ser igual... por lo que el área de PMQ, como nos piden, es... 14. Bueno, como vieron, no era un problema muy complicado y nomás hemos utilizado herramientas básicas de geometría... sin embargo, creo que es un muy buen ejercicio de entrenamiento para aprender a razonar de manera lógica... Bueno amigos, esto ha sido todo para hoy, espero les haya gustado mucho el video y si es así, no olvidan regalarme un like y suscribirse al canal... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.